Sí, bueno, mirá, el tema es así. Durán Barba hizo una encuesta, está elaborando, se está procesando una encuesta muy grande. Vos sabés que en el macrismo, como en todos los partidos políticos, pero en el macrismo especialmente, son adictos a las encuestas. Todo el tiempo se está midiendo. La diferencia es que en este sondeo que encargó Durán Barba, incluye los famosos focus groups, donde se junta una serie de personas de distintos estratos sociales, de distintos lugares, y debate en temas que plantea Jaime Durán Barba. Ahora, ese sondeo se está procesando en este momento, va a terminar en 10 días, 15 días, me contaban hoy, y va a ser probablemente una de las llaves con la cual Durán Barba va a construir la candidatura de Mauricio Mackel. ¿Por qué digo que es importante esto? Porque en esos focus groups interviene un sociólogo que trabaja para Durán Barba, que se llama Roberto Zapata, un español, que si lo ves en la calle no lo conoces. Sí, claro, pero lo has mencionado en tu última nota. Exactamente, bueno, él se encarga de analizar esos focus groups. Él tiene la palabra santa para resolver muchas cuestiones. Primero porque en esos focus groups se tiran nombres de candidatos disparatados, otros muy sensatos, se tiran temas, por ejemplo, si querés te va a divertir esto. Hay preguntas que no se pueden creer. Por ejemplo, ponen a todos los candidatos y le dicen, si no fuera una pileta de agua, fuera una pileta de vino o de gelatina, ¿qué candidato cree que se tiraría esa pileta? ¿Y qué se saca de ahí? Bueno, exactamente, bueno, eso les da pie para analizar qué pasa por la cabeza del electorado. Yo no tengo la menor idea, pero esa es una pregunta que existe. La pileta de gelatina, no me puedo ni imaginar la pileta de gelatina. Bueno, mirá, cuando Macri no podía superar la barrera del 50% de la Ciudad de Buenos Aires, estamos hablando de 2007. Llenó una pileta de gelatina. No, no, ¿sabés qué preguntó Durán Barba? ¿Qué preguntaba? Preguntaba, por ejemplo, si se casarían a las personas, a la gente, sus hijas se casarían con Mauricio Macri. Y muchas respuestas daban afirmativas. Y esa misma gente después le preguntaban, ¿votaría a Mauricio Macri? No. O sea, se casaría con Macri, pero no lo votaría. Bueno, ese tipo de preguntas para Durán Barba son determinantes. Billetera mata urna sería en este caso la frase. Y hay muchas preguntas de ese tipo. La de las piletas de gelatina, te juro, yo nunca había escuchado, me parece muy extraña. Hay una pregunta de ese tipo. Y en base a eso tratan de enganchar la psicología del votante. Sí, buscan desentrañar qué tiene en la cabeza del votante. La idea de Durán Barba es que... ¿Y cuánto están esos resultados? En los próximos 15 días, más o menos. Ah, ok. Que es muy difícil después que trasciendan las conclusiones. Durán Barba cree además que... Te tengo fe, te tengo fe, Ferit, y vos conseguís todo. Bueno, y lo invitamos a Durán Barba, que mire este programa, aparte. Así que tal vez lo está mirando porque está en Buenos Aires. Se reunió el lunes con Vidal, con Larreta y con Marcos Peña. Allí comenzaron ya a tejer algunos tipos de discurso, por dónde va a ir la campaña, cómo hacer para bajar la negativa de Macri, que es hoy el tema que más preocupa. La imagen negativa de Macri es lo que más le preocupa hoy al gobierno. Porque tiene una imagen negativa muy parecida a la de Cristina. Claro. Y si no bajás la negativa, ¿cómo hacés en un balotage? Y cómo hacés si... Claro, porque la negativa te pone el techo. Claro. En el mejor de los casos, Macri se ve en el balotage. Si ese balotage es con Cristina, creen en el gobierno que Macri lo va a superar y le va a ganar. ¿Qué pasa si no es Cristina la candidata? ¿O qué pasa si Cristina se derrumba y aparece un candidato, por ejemplo, a la baña? Ese es un escenario más complicado. De eso se estuvo hablando el lunes en la Casa Rosada, en el despacho de Marcos Peña. ¿Qué pasa si no es Cristina la candidata?